Vive la Vida es un semillero de estrella, porque acá se formaron muchísimas figuras que después crecieron y fueron a otros programas, así que queremos saludar al equipo de Vive la Vida. Felices 20 años y que se vengan 20 años más, por favor. Que Dios quiera y nos dé salud. Bueno, realmente yo creo que dijimos esto, ¿verdad? Y ya que saludaron, saludó a su familia, saludó a Ana también, que yo sé que todos los días ve, así que en todas las etapas de su vida estuvo en Vive la Vida. Ella es mi mamá, la principal de Televide. Claro, por supuesto, no faltan nunca, no sé que tengan un appointment especial. Quiero también destacar en este momento, ya que las cámaras están, tenemos que mostrar nuestra escenografía del día, querida Lourdes. Mostramos todo lo que es el ser. ¡Qué hermoso, una belleza! ¡Qué privilegio cumplir así 20 años! A noche ya vino Cristian. Sí. Regalamos el nombre completo, ¿quieres tan querido Lourdes? Cristian González. Cristian González, entonces a Cristian González. Mucho. Más conocido como Chucho, yo así nomás lo conocía como Chucho. Gracias al chileno también que está allá, mira, un poco compartiendo con nosotros ahí. Colores, colores. Yo, mi marina, bien. También, bajo todo el equipo, está todo el equipo de producción. Qué lindo que sería que estén todos los días. Son muy bien, claro. Tomamos café juntos y pasamos la mañana. Que justamente es lo lindo, así que también agradecer a Vemay Flores. ¡Eso! Qué lindo, ¿verdad? Qué bien huelen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le emprega a la torta. Lindísimo, oye, dice. La torta, podemos destacar también que es una torta de alguien que habitualmente hace todas las tortas de cumpleaños. Bueno, y vamos acumulando años también, ¿verdad? Amparo, ¿cuántos añitos ya tenés? Bueno, yo tengo ocho años acá en Vemay la Vida. Hace ocho años prácticamente desde que mi, o sea, voy con... 2015 ya. 2016. Miren vos, pasa rápido. Sí, siete. Bueno, desde 2016, estoy desde agosto. Me acuerdo que es el primer día que me tuve que sentar, porque ya había venido a reemplazarle a Denise, por ejemplo, a la que hacía arte y espectáculos. Entonces, la primera vez que ya fue así oficialmente mi trabajo, ¿verdad? Tenía muchísimo miedo, temblaba. Yo venía del resumen. Temblaba. Y me acuerdo que me encomendé a mi Samuel Arcage. Le dije, por favor, Samuel, que todo salga bien, porque estaba muy nerviosa. Y... Y salió. Y seguimos acá compartiendo, voy dimensionando los años, porque era cuando mi hijito, mi hijito tenía un... Era un bebé, tenía un año. Entonces, ahora quizás tanto... Y vos no sueñas, Ana, como yo, que cuando te acordás de esas cosas... No, a veces sí me quiero un poquito, pero nada. Muy feliz, muy feliz de formar parte, de formar parte de 20 años de uno de los programas más importantes. En las mañanas, así que gracias también a todas las personas que me ayudan a crecer. Y nada, feliz. Así que, Dani, bueno, te paso la poca. Yo le paso a mi tocaño, el españolísimo, en orden de activo edad. Así que, tocaño, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades, compañeros. Gracias, Dani. Es un orgullo para que la gente lo sepa. Yo nunca había hecho televisión. Un día vengo de la mano de la profe Rocío. Aquí empiezo a venir y de repente me quedo y la verdad es que aprendiendo muchísimo de mis compañeros. Y la suerte de poder, ¿verdad? Disfrutar todos los días, porque quieras o no, disfrutar todos los días y poder nutrirte de todas las personas que formamos parte de Vive la Vida es una pasada. Y hay un buen ambiente que es una locura. Y me encanta. Así que muchísimas felicidades, de verdad. Y yo feliz de estar aquí todos los días con vosotros compartiendo vuestra alegría. Así que, nada, Dani, tío, tocaño, alegría. Seguimos con orden de activo edad. Felicidades de comer y no guardar contigo. Bueno. Realmente, no, una experiencia interesante. Vos sabés que es muy lindo. Hace un año atrás yo vine llegando y tenía de repente, no sé, un poco de experiencia, pero en otro formato de televisión. Entonces, el primer día acá fue, uy, quieto, ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? Sí. Pero fue genial la cabida que me dieron y sobre todo la paciencia que cada uno, desde la producción hasta todos ustedes me tenían. Y como yo los veo de repente como mentores, ¿verdad? Porque se detienen ahí a darme consejos, a decirme, hey, mira esto, quizá tal cosa. Entonces, eso es algo que lo valoro bastante realmente. Y bueno, es todo un honor, yo creo, estar acá al lado, aprendiendo de la dupla más longeva, me parece, de la televisión. Así que, contentísimo por eso. Sí, realmente. Y vamos a vivir muchos años más todavía. Claro. O sea que todo ya escuché. Es difícil, es difícil. Hay una ensalada de saludos de nuestros colegas con quienes hacemos los distintos programas. Muchísimas gracias desde Menzi hasta Oscar. Estuvieron todos. Gracias, Pati. Qué lindas palabras. Realmente todos nuestros colegas, yo trato siempre de mantener una buena relación con ellos y cuando ellos nos hacen palabras tan lindas, nos emocionamos. Claro. Hoy fuimos tapa también en última hora, salió un artículo muy lindo con nuestros 20 años pioneros. ¿En serio? Sí. Y seguimos. Porque Ale, que era el más nuevo, ahora tiene el gusto de que haya gente más nueva que a él. Es verdad. Claro. Ya es activo. Como nosotros. Ya nos van a encaminar. Somos los novatos, así que nada. Un honor de verdad de estar en este programa. Recién hablábamos con Ampa en el corte que a nosotros nos tocó. Bueno, ella ya estaba hace más años en el programa, pero me tocaba ver el programa desde casa, con la familia. Bueno, mi mamá también es una gran fanática del programa. Bueno, hoy estar sentado acá como profesional, como comunicador y como una persona que busca llevar alegría a todas las casas de las familias paraguayas. Realmente es un disfrute compartir con Rubén, con Sani. Aprender mucho nosotros que somos de esta nueva generación. La verdad que estamos de modo esponja, consumiendo todo ese conocimiento, todas esas expertise que tienen ustedes a la hora de estar frente a una cámara. Y transmitir también todas esas emociones. Y bueno, compartir también con el tocayo, con Ale, con Ampa, con Pitu Willis, también con Sofi Sousa. Y todo un equipo técnico, porque de verdad yo creo que estos 20 años también se logran con un equipazo detrás. Un equipo técnico que todos los días se levanta con las ganas de entretener y llevar mucha alegría a todo el país. Y a la gente que está afuera también, porque de verdad hay mucha gente que nos ve incluso desde afuera. Esa es la comunidad paraguaya que está en España, en Estados Unidos. Así que un honor, felices 20 años y que se vengan 20 años más. Gracias, gracias. Y sobre todo gracias por el respeto, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? El respeto que hay en el grupo, como para que cada uno pueda desarrollar sus capacidades. Y que se respete, ¿verdad? Que todos nos respetemos y que podamos cada uno hacer lo suyo y salir adelante, por supuesto.